¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Y bienvenidos un día más a un nuevo video. Bueno, el día de hoy vamos a hacer algo muy muy divertido. Bueno, no sé si sabrán, pero yo soy súper fan de la moda, de las ropas, de outfits, de todo eso. Y pues estaba buscando dónde comprar mis outfits para este otoño, invierno, que aquí ya está comenzando el frío. Y la verdad es que yo no suelo comprar mucho por internet. Siempre soy de esas personas que prefiere ir, probarse y luego decidir si comprar o no. Pero en esta vez quise probar algo diferente, quise comprar por internet. Así que por ahí estuve buscando varias páginas donde encontrar outfits bonitos, de moda, súper lindos, que me gusten. Y encontré esta página súper famosa por tener outfits de moda coreana, asiática. Así que probé en pedirme unas prenditas por aquí. Y bueno, hace unos días me han llegado mis pedidos, pero aún no los he abierto para hoy abrirlos y calificarlos juntos. Vamos a ver, me voy a probar y vamos a calificarlo qué tal. Espera. El primer outfit que me he pedido es este conjunto, que viene así un knit super cute, super lindo, de color marrón, color chocolate marrón, junto a su faldita del mismo color. Me encanta porque es un material así súper suavecito, creo que es de lana, pero no sé, aún no me lo he probado, pero me da la idea que va a ser súper calentito, súper abrigador. Así que vamos a ver qué tal me queda. Está súper cómodo. Miren, ¿hasta puedo bailar? Al principio cuando yo vi las fotos en la página, dije, bueno, esto podría ser para ponerme en casa o tal vez para salir un ratito a algún lado cercano, pero se ve bastante presentable, se ve muy bien. Bueno, al menos a mí sí me gusta mucho cómo se ve, además está muy cómodo, así que creo que sí lo voy a usar bastante para salir a la calle, para ir a un café, comer algo. Me encanta. La segunda prendita que me he pedido es esta chumpita. La verdad no he esperado mucho de esta chumpita porque cuando lo vi en la foto se veía como que más simple. Yo lo pedí como para tener un básico, pero en verdad que está muy bonita y me encanta el material que está súper suavecito. Ya se habrán dado cuenta, pero yo soy fan de las chumpitas así suavecitas porque yo soy bien friolenta. Así que esto estaría perfecto para este invierno. A ver, vamos a ver qué tal me queda. Últimamente soy muy fanática de estos cardigans. Queda súper lindo, casual, con todo, con jean, con short, con falda, con vestido, no sé. Bueno, me tendría que probar para ver qué tal me queda porque anteriormente me compré así un cardigan rosado, pero no me quedó muy bien. Me quedaba un poco grande y el fit no se veía muy presentable. Así que vamos a esperar qué tal me queda esto. Espero que esté bien. Yo creo que sí estaría bien porque me pedí la talla más pequeña. ¡Tja, tja! Creo que antes ya les conté que tengo un gusto muy especial. Me gustan los pantalones así rotos, toda rebelde. No sé si a este tipo de pantalones le llaman mamjin. Últimamente escucho mucho eso del mamjin. La verdad no sé. Estoy perdida en esas palabras de tendencia. Pero bueno, es un pantalón ancho que de hecho se nota que es un poco grande para mí. Pero justo quería así un pantalón ancho para ponerme encima con un top pegadito, cortito. Creo que este pantalón podría quedar muy bien con el cardigan de hace un ratito. ¿Qué tal? Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me encantó. Me encantó, la verdad. Esta combinación con este jean ancho y el cardigan. Y felizmente el cardigan es justo de mi talla, me queda exacto. Para mí lo más importante de un jean es que sea cómodo. Y bueno, luego obviamente que sea bonito. Y sí, está súper cómodo. Estaba un poco preocupada por si me quedaba muy grande la cadera y si se me veía como una niñita que se ha robado la ropa de su mamá. Pero felizmente creo que está bastante bien. O sea, me quedó un poquito grande, pero un poquito nada más. Incluso puedo hacer sentadillas. Y obviamente como les dije que ya está comenzando el frío, me he pedido unas cazaquitas también para abrigarme. Esta es una de ellas, así color rosado, que me encanta. Es uno de mis colores favoritos, el rosado bebé. No sé si en español también dicen rosado bebé. Bueno. Tiene las mangas así súper anchas y eso me gusta mucho. Me gustan mucho las prendas que tenga así un detalle, un toque especial. Así que vamos a ver también qué tal me queda esto. Lo que sí, las mangas son muy largas. No sé si es que yo tengo los brazos muy cortos o la manga es muy larga. Bueno, pero para mí que me gustan las ropas grandes de overfit no hay ningún problema. Luego me pedí un jean negro. Necesitaba así un básico que combina con todo. Vamos a ver qué tal combina. No hay mucho que describir, porque es un jean básico sin muchos detalles. Pero lo más importante es que está bastante cómodo. Y pues por último me pedí esta casaca negra. Bueno, en esta prenda también se nota mucho mi gusto. Soy una chica rebelde. Esta casaca sí es un poco más grande que la otra, que la rosada. Pero me gustó mucho cuando la vi en la foto. También parecía bastante abrigadora. Creo que sí, porque veo que el material no es muy delgado. O sea, no pesa, es ligero. Pero tampoco no es un material así muy delgado que no te va a abrigar nada. Eso me gusta mucho. Y pues sí, lo que más me encanta es que tiene muchos, muchos, muchos detalles rotos. O sea, por todo lado está roto. Si tienen el mismo estilo como yo, así rebelde, que les gustan las prendas rotas. Como si van a salir a cantar alguna canción en rock. Como esas bandas rockeras. Pero si tienen un gusto más tranquilo, más femenino, más sutil. Tal vez no. Pero bueno, como siempre decía mi abuelita, en gustos y colores no hay autores. Así que cada uno tiene su gusto. Y a mí me gusta mucho este tipo de prendas. Así que yo le pongo 10 puntos. A ver, igual vamos a probarnos qué tal me queda. Este también es un modelo así ancho, un poco grande. Felizmente este sí, las mangas no son tan largas y me quedan exactos. Bueno chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video, estos outfits. No sé qué les habrá parecido. Déjenme en los comentarios cuál de todos los outfits les ha gustado más a ustedes. Ah, y también les quería contar que en esta página donde he conseguido todos estos outfits en SHEIN, va a haber una súper, súper, súper oferta por Cyber Monday. Desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Que pueden aprovechar un montón para estar a la moda. No solo en ropitas, sino en accesorios, en todo en general. También, aparte de la oferta de Cyber Monday, pueden tener descuentos adicionales usando mi código de SHEIN. Bueno chicos, ahora sí, eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho este video de hoy. No se olviden de darle like y dejarme en los comentarios, como les dije, cuál de todos los outfits les ha gustado más a ustedes. Y bueno, también cuéntenme cómo están ustedes, cómo se encuentran, cómo se sienten. Cuídense mucho y conmigo nos vemos muy pronto en mi próximo video. ¡Romañón!